Solo tres de cada diez alumnos mostraron algún logro en la prueba de lectura y solo uno de cada diez obtuvo en matemáticas. Con estos insumos mínimos, voy a repetir esto, con estos insumos mínimos los jóvenes recién graduados deben conseguir un empleo, ingresar a la universidad o simplemente desempeñarse en la vida. Eso es para reflexionar bastante. Se están dando cuenta que los graduandos tienen insumos mínimos. Entonces los jóvenes cuando van a hacerse una evaluación para un empleo a la universidad, ¿qué sentimiento podría generar en ellos? Frustración. Decir cuántos años yo estuve en la escuela, en el colegio y no sé nada. No doy cuenta que no sé nada. Le piden que redacte una carta de solicitud, no sabe cómo hacerla, que haga su hoja de vida, no sabe por dónde empezar. Cuando les hacen las pruebas psicométricas, no puede. Entonces nosotros estamos lanzando a esta juventud a un mundo sin herramientas o con muy pocas herramientas. Ahí es donde debe ser nuestra preocupación. Y lo que nos causa mucha duda e inquietud cuando analizamos, varios de los estudiantes que pierden la prueba del Ministerio de Educación, ganan la prueba para la Universidad de San Carlos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que para el Ministerio de Educación no hay motivación, ¿verdad? Pero como tengo una meta que alcanzar para la universidad, entonces sí gana. Y eso nos preocupa todavía más porque son temas de valores. Es que como aquí no me importa, no lo hago bien. Y como aquí sí, entonces sí. Entonces todavía peor. Estamos lanzando a la comunidad jóvenes sin valores, sin compromiso, sin responsabilidad. Más adelante voy a hablar en este tema. Están egresando estudiantes que no saben leer tampoco las operaciones básicas de matemáticas y no han desarrollado el pensamiento lógico, lo que recién compartía con ustedes. Entonces, debemos estar conscientes de qué clase de personas estamos egresando. Y ahí el tema de rendición de cuentas y de transparencia. Cuando hacemos los actos de graduación muy bonitos, muy elegantes, y qué clase de personas estamos egresando. Sabemos que ellos van a poder desempeñar. Sabemos que tienen el conocimiento mínimo para seguir en la universidad. Ese es el tema de transparencia y de rendición de cuentas. Lo que recién les leía, metas y compromisos. Tener en cuenta que no es solo el maestro de último año de las áreas de matemática y lectura, ni solamente un docente.